Si acaso sirve que te diga lo que pienso, lo que veo No, nunca olvides que el dilema del problema es encontrar la solución Ten confianza que hay un ángel que vigila y cuidará Siempre de ti vuelve a comenzar y vuelve de nuevo a soñar Sonríe y nunca te rindas Aférrate a la vida, lo que no mata te engorda, el tiempo cura las heridas Sonríe y nunca te rindas Con la fe vendrá tu suerte, otra batalla, una estrella en el pecho te hará más fuerte Suena fácil, sé que piensas que es sencillo en teoría Nunca olvidé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!